Hemos llegado a nuestro día 22 del reto, lee la Biblia este año. ¿Alguna vez has tenido momentos cuando te preguntaste, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo durarán estas luchas y decepciones? ¿Hasta cuándo tendremos estas dificultades financieras? ¿Hasta cuándo persistirán estos problemas de salud? ¿Hasta cuándo seguirán las dificultades en esta relación? ¿Hasta cuándo lucharé con esta adicción? ¿Hasta cuándo durarán estas tentaciones intensas? ¿Hasta cuándo sufriré esta pérdida? En una ocasión, al finalizar un servicio, se acercó una mujer a un pastor y le dijo que durante 37 años había orado para que su esposo hallara la fe en Cristo. Durante esos 37 largos años había aclamado, ¿hasta cuándo, Señor? ¡Oh, Señor! ¿Hasta cuándo? Cuando la iglesia se reabrió, su esposo pensó que le gustaría comenzar a asistir con ella. El momento en que este hombre ingresó al templo sintió que había llegado al hogar y que había renacido. Ahora ama a la iglesia y asiste cada semana. Dios había escuchado el clamor de su esposa. A lo largo de la conversación, ella repetía con una enorme expresión de gozo en su rostro, ¿Hasta cuándo, Señor? ¡Oh, Señor! ¡Hasta cuándo! Al final, sus oraciones fueron contestadas. ¿Hasta cuándo, Señor? Son las palabras iniciales de nuestro Salmo de hoy. Cuatro veces en rápida sucesión, David clama, ¿Hasta cuándo? Hay periodos cuando pareciera que Dios nos ha olvidado, pareciera que Él ha ocultado su rostro. Por alguna razón inexplicable no sentimos su presencia con nosotros. Cada día pareciera ser una lucha con nuestra alma conquejada. Cada día pareciera traer pesar. Pareciera que perdemos la batalla y el enemigo estuviera prevaleciendo sobre nosotros. ¿Cómo reaccionas en momentos como estos? Veamos en Salmos 13 qué nos dicen las Escrituras al respecto. Plegaria pidiendo ayuda en la aflicción al músico principal, Salmo de David. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. En este Salmo, el Salmo 13 que acabamos de leer, nos está diciendo, sigue hacia adelante. En el Salmo de hoy vemos cuatro cosas que debemos continuar haciendo durante las dificultades. La primera, debemos seguir orando. David prosiguió con su clamor a Dios. Señor y Dios mío, mírame y respóndeme. Ilumina mis ojos. Derramaba su corazón ante Dios. No dejes de orar, incluso cuando pareciera como si Dios estuviera lejos. Pero yo confío en tu gran amor. Yo confío en tu amor. Es relativamente fácil tener fe cuando las cosas marchan bien. Pero la verdadera prueba de fe es cuando las cosas no parecieran andar bien. También nos dice que sigamos regocijando. Sigue regocijándote. Las pruebas no eran su fuente de gozo, sino la salvación de Dios. Dice, mi corazón se alegra en tu salvación. Mi corazón se alegra porque tú me salvas. Tercera cosa, sigue alabando. Pese a todo lo que había experimentado David, era capaz de deber la bondad de Dios. Cantó salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. Traía a la memoria todo lo que Dios había hecho por él. Cuando empiezas a alabar y adorar a Dios, tus problemas se ponen en perspectiva. En ocasiones me resulta útil mirar hacia atrás y agradecerle al Señor por haberme ayudado a transitar por tantas luchas. Decepciones y pérdidas personales. Y simultáneamente recordar cómo ha sido bueno conmigo en todo momento. Veamos ahora Mateo. Vayamos a leer Mateo 15, versículos 10 al 39. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guiando, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo, Pedro le dijo, explícanos esta palabra. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es sechado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, Sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. Y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo acojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. Y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, Tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿De dónde tenemos vosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, Siete y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en la tierra. Y tomando los siete panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, siete canastas llenas. Y eran los que habían comido cuatro mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. En este capítulo 15 de Mateo, el Señor nos está diciendo que debemos de continuar siguiendo a Jesús. Continúa siguiendo a Jesús. La demora no invalida las promesas de Dios. Él no siempre cambia nuestras situaciones de inmediato. La enfermedad y el sufrimiento no serán erradicados definitivamente hasta que Jesús regrese. Estas historias y nuestras experiencias de milagros y sanidades son un anticipo de lo que entonces ocurrirá. La bondad de Dios se revela supremamente en Jesús. De nuevo, en este pasaje vemos la maravillosa bondad de Jesús y cómo lidiaba con el pecado, la enfermedad y el sufrimiento. Sigue renovando tu mente. Jesús dice que nuestro problema no se trata de las cosas superficiales, tales como lo comemos, tales como lo que comemos. La comida entra y sale de nuestro cuerpo. Las cosas que te dañan vienen de tu interior. ¿No entienden que todo lo que entra por la boca al vientre va al vientre para después salir del cuerpo? El problema verdadero es el pecado en el corazón, porque del corazón salen los pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona. El reto de las palabras de Jesús es que aunque tal vez no hayamos cometido homicidio ni adulterio, todos tropezamos con el primer obstáculo. El primerísimo asunto que Jesús menciona es tener malos pensamientos. La solución para nuestro pecado no consiste en rituales externos, como sugerían los fariseos. Solo Dios puede cambiar nuestro corazón. Necesito la ayuda, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para transformarnos y purificarnos. Sigue orando por sanidad. Hay pocas cosas más duras que ver sufrir a tus propios hijos. La hija de la mujer cananea padecía terriblemente. Su madre debe haber clamado desde su corazón. ¿Hasta cuándo, Señor? Pero siguió pidiendo por sanidad y rehusaba desalentarse ante el hecho de que Jesús pareciera no responder a su petición. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó, Señor, ayúdame. Jesús vio que tenía una gran fe y sanó a su hija. Entonces salió y sanó a cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más. Sigue obrando en nombre del hambriento. Jesús no solo aborda el problema de la enfermedad, sino que también se ocupa profundamente del sufrimiento causado por el hambre. Dice, siento compasión de esta gente porque ya llevan tres días conmigo y no tienen nada que comer. No quiero despedirlos sin comer. Jesús es capaz de hacer mucho con muy poco. Alimentó a las multitudes con la pequeña cantidad de alimento recibida. Si le das la pequeña cantidad de lo que tienes, tu vida y tus recursos, es capaz de multiplicarlos y usarlos en gran manera. Si Jesús se preocupaba tanto por el hambre temporal, ¿cuánto más se preocupará por los cientos de millones de personas en el mundo actual que sufren hambre y desnutrición? Como seguidores de Jesús, debemos actuar en nombre de quienes padecen hambre. A buen seguro que todo el mundo vería bien a Jesús, pero no, los fariseos se ofendieron. Cuando lo oyeron, si incluso Jesús ofendía a la gente por lo que decía, no es de sorprenderse que muchos se ofendan por lo que los cristianos y la iglesia digamos el día de hoy. Bueno, vayamos ahora al principio de nuestras Biblias y busquemos Génesis 43 y Génesis 44. En Génesis 43 encontramos lo siguiente. Los hermanos de José regresan con Benjamín. El hambre era grande en la tierra y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel, ¿por qué me hicisteis tanto mal declarando al varón que tenías otro hermano? Y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría, haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros. Y tú y nuestros niños, yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto dos veces. Entonces Israel su padre les respondió, pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón. Y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron a aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín. Y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, Lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala. Pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor. Cuando fueron llevados a casa de José decían, Por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez nos han traído aquí, para tendernos lazo y atacarnos, y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron, Ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, He aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso. Y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él le respondió, Ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban y dijo, ¿Vuestro padre, el anciano que dijisteis la paz, lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, Bien, va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿Es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar y entró en su cámara y lloró allí. Y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era cinco veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Génesis 44 La copa de José Mandó José al mayordomo de su casa diciendo, Llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos, habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, Levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles, ¿Por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? ¿Habéis hecho mal en lo que hicisteis? Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, Y ellos le respondieron, ¿Por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo, También ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo, y buscó, desde el mayor comenzó, y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José, ¿Qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, ¿Qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos, o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos, he aquí nosotros somos siervos de mi señor, nosotros, y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió, Nunca yo tal haga, el varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo, vosotros, id en paz a vuestro padre. Judá intercede por Benjamín. Entonces Judá se acercó a él y dijo, Ay, señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como faraón. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿Tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió. Y él solo quedó de los hijos de su madre y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, Traedmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, El joven no puede dejar a su padre porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, Y si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció, pues, que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos las palabras de mi señor, y dijo nuestro padre, Volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, No podemos ir, si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón, si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre nos dijo, Vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, Si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. En estos dos capítulos de Génesis 43 y 44, la palabra de Dios nos dice que debemos mantener la esperanza. Jacob tal vez clamó como David, ¿hasta cuándo, señor? Sus padecimientos iban en aumento. Había experimentado el duelo por su hijo extraviado durante 20 años. Ahora sufría una grave hambruna y enfrentaba la posibilidad de perder a su amado Benjamín. Preguntó, ¿por qué me han causado este mal? Dijo, casi con resignación, en cuanto a mí, si he de perder a mis hijos, ¿qué le voy a hacer? Los perderé. Oportunamente, Jacob tuvo que confiar en Dios y dejar ir a su hijo Benjamín. Cuando lo hizo, las cosas funcionaron. Muy a menudo, no es sino hasta que abandonamos y consagramos una situación en las manos del Señor, quizás temiendo lo peor, que Dios hace que todo funcione. El escritor de esta sección de Génesis es un narrador brillante. Hace una presentación detallada de la agonía, Judá sabía que si su padre perdía a Benjamín, así como a José, probablemente lo mataría. Hablaba de la desgracia que le sobrevendrá a mi padre. Entretanto, nosotros, los lectores, sabemos que José aún seguía con vida y que en medio de todo esto, sus sueños se cumplían. José se conmovió profundamente y tuvo que buscar un lugar donde llorar. Entonces, José puso a prueba a sus hermanos. Judá era un hombre cambiado. Antes había dado insensiblemente a su hermano en esclavitud. Ahora estaba dispuesto a dar su vida para salvar a su hermano. Permita usted que yo me quede como esclavo suyo en lugar de mi hermano menor. A través de todos los giros y las vueltas de esta historia, Dios estaba actuando, llevando a cabo su propósito. Él siempre obra en tu carácter y te capacita para que un día mires atrás y digas, el Señor ha sido bueno conmigo. Salmo 13.6 Al leer esto con los ojos del Nuevo Testamento, se nos recuerda que Dios envió a su único hijo, Jesús, a salvarnos. Jacob tuvo que enviar a su único. Solo él me queda, dice Génesis 42.38, hijo Benjamín, para salvar a toda la familia. Este pasaje conmovedor nos deja intrigados. José los puso a prueba para ver lo que había en su corazón. ¿Habían cambiado realmente? ¿Se arrepentían de sus acciones? Cuando José vio a sus hermanos inclinarse, tuvo que ser tentador decir, ¿recuerdan esos sueños? ¿Acaso no se los dije? Algunas cosas no son reveladas para nuestro propio aliento, pero es mejor no compartirlas con los demás. Sigue adelante con este reto. Sigue buscando al Señor. Alábalo y adórale, no importa la situación que estás pasando. Que Dios te bendiga.